Me baila suavecito Recordando a Guamapi Mirando pa'lante Tú me hiciste quererte Ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Ahora es mejor mirarte Cuantas noches vacías Cuantas horas venidas Un amor apartado Y tú sola mirado Yo te di mi cariño Entregue mi destino Y tú ni lo hiciste Me dejaste ya triste Fantas noches vacías Fantas horas venidas Un amor apartado Y tú sola mirado Fantas noches vacías Y tú sola mirar Para la hipoglomidad Josefina, vida mía Josefina, vida mía Josefina, vida mía Josefina, vida mía Y me pongo pa' aquí, en mo' pa' allá Me doy media vuelta, revítaselo En mo' pa' aquí, en mo' pa' allá Escuchando el latido de tu corazón Se muro brinado, carabina Don José, me lo es Josefina Se muro brinado, carabina Don José, me lo es Josefina Josefina, vida mía Su meneí también me vuelve loco Josefina, vida mía Su meneí también me vuelve loco Josefina, vida mía Su meneí también me vuelve loco Josefina, vida mía Su meneí también me vuelve loco ¡Bunga! ¡Gracias! 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 Llegaste a mi vida no existen las tardes subyosas Llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Llegaste de nuevo las noches son maravillosas Sin ti las mañanas oscuras se apagaron a mi sol Un bonito de rosas Lo que has hecho conmigo Serían pocas de libo Si te hacía bajo el dolor Porque ya me lo sas, me hablarán todas contigo Y sabes lo que percibo, enamorarte mi amor Cosas para hablarte, para hablarte de mi amor Cosas para hablarte de mi amor Hoy quiero cantar ya la comera, una bella tierra que me ha dado todo Porque yo soy amigo que es en donde yo nací Hoy quiero cantar ya la comera, su mente que la hace tan hermosa Que eres el lugar en donde quiero yo vivir Es un gusto para que acariciar el mar, es un gusto para que delgada ponay Por tu límite, así que se va Por tu vida, que la suerte es especial, que toda tu vida termina a celebrar Los calentadores, comienzan a sonar La comera es, la comera, la comera es La tierra que cuando está afuera, pronto a extrañar Tu ambiente en la vida, la comera es La comera, la comera es Una mujer muy linda, no se olvide todas Toma sueño y sin duda es tu mujer ¡Linda! Hoy quiero cantar ya la comera, una bella tierra que me ha dado todo Orgulloso amigo que es en donde yo nací Hoy quiero cantar ya la comera, una mujer que la hace tan hermosa Que eres el lugar en donde quiero yo vivir Hoy quiero cantar ya la comera, una bella tierra que acariciar el mar Hoy quiero cantar ya la comera, una bella tierra que me ha dado todo Hoy quiero cantar ya la comera, una bella tierra que me ha dado todo Hoy quiero cantar ya la comera, una bella tierra que me ha dado todo Y de todas, como el traigo es sin duda su mujer Gracias